Más un beso De la diva no venga Deja ser tu y falta de ens Si te va por el reto nunca hay Torta una copa Esasuntos locos, chaman el loco Nunca se te va a bajar por el puto Chama rato y todo Hola Hola ya ni watayola ni gaya Hola Caruso boy, no está pali Hola Hola ya ni watayola ni gaya Hola 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 ya ni watayola ni gaya Hola 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 ya ni watayola ni gaya Hola Ako bandido das gam Nyes nensi tipo mayo go black Puro fula got the cycle of black Manda boga mi tu pena get the b**** Hodama ganyade Semmedi beta latin Baga ruso nunca cava a punta ni a niggas Se tem banhata e mantida Venha a ganga e faça re ma conta ma re Farsu no tiene base ni a pé Nunca tem cama, nunca na pé Cujuyo no chombo na ploura Acerta o papo ni a capa trombeta Objetivo é corta meta Subir com o gajo que atrometa Zibi com a perna bamba Antes se gay a mano e rua bamba Yandaciu sinca yambre Bondi ponta pechou mandi van Bindi tabanga Njiga biso kusutaki di fula O kusus es basu Yaudi e kumuri boli bongantula Hello 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!